En la provincia donde está Vaca Muerta, en la provincia rica en petróleo y gas, las escuelas están en estado calamitoso. Llegamos a una frente a la ruta 22, la número 103, donde una maestra está internada luego de haber pasado algo impensado que nos van a explicar sus propias compañeras. ¿Están? Ahí está.